¡Váyanse tú y yo! Aún no se lo cantaste a mí, no tengo la estrella a mí. ¡Dime! ¡Venga donde contigo la parte de él! ¡Dime! ¡Oh! ¡No hay una estrella! ¡Váyanse tú y yo! ¡Con tú! ¡Y tú! ¡Váyanse! ¡Pero! ¡Váyanse! ¡Y tú! ¡Váyanse! ¡Pero! ¡Váyanse tú y yo! ¡No te pasó, pasó! ¡Vame tú y yo! ¡Lo que pasó, pasó! ¡Vame tú y yo! ¡Lo que pasó, pasó! ¡Vame tú y yo! ¡Lo que pasó, pasó! ¡Vame tú y yo! ¡Vame una estrella! ¡Ella porque para la medicina es cambiadora que te vuelve y te lo pina! ¡Una abusadora! ¡Ella como sabe te devorís si no tienes experiencia en mí! ¡Una especialista! Ahora queremos llegar a mis cámaras que dicen a uno de sus lindas Que sea maliciosa Yo que la grabé como una diosa Oye, que era mi pareja, agarra la obra, agarra duro Peseada de Peseada Levanten la mano a la venezolana a la mía Peseada de Peseada Levanten la mano a la crión y la morita Peseada de Peseada Las puertos de infierno en el bajo de tu fuerza Peseada de Peseada Las colombianas con engaño donde estaba Esa gracia que a ti no la pasé Pero yo perdré que te besaré Y tú bailaste, pero me perdé Y tú bailaste, pero me perdé Lo que pasó, pasó Entre tu y yo 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 Peseada de Peseada La silencia y abajo lo saco de atrás Peseada de Peseada Que toda la silencia pero a la que vengo allá Peseada de Peseada La silencia y abajo lo saco de atrás Peseada de Peseada Peseada y Peseada La silencia y abajo lo saco de atrás Quiero con everybody para los descarazos Yo soy soltero, Mike Peseada Peseada Yo saco outra bailar Peseada Peseada Lo que pasó, pasó entre el murillo Por arriba, 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 arriba